Un grupo de conductores dejaron por un día sus labores de choferes. Y esto lo hicieron para aprender sobre el buen trato a los adultos mayores. Pasaron de ser choferes a adultos mayores, para que conozcan más de cerca las dificultades que esta población enfrenta en un bus. Además, esta adulta mayor pasó de ser pasajera a chofer. Con alguna discapacidad y hay que regañarlos. No está dormido, pero deben subir un adulto mayor, cierran los ojos, para no dar los campos. Estos choferes de bus frenaron por un momento sus labores de conducción para recibir un taller sobre el buen trato a los adultos mayores. Es muy importante, ya que todo adulto mayor y todas las personas merecemos un respeto. Más ellos que van hacia adelante enseñándonos nuevas cosas, debemos de tratarlos bien. Una verdadera lucha que tenemos, la empresa hacia los conductores. Y respetar más al adulto mayor, respetar la ley, es una ley que ellos se merecen, hay que respetarla. En total, 200 choferes recibirán capacitación sobre prácticas adecuadas de trato a la población adulta mayor. Los choferes se pongan los zapatos de las personas mayores, y las personas mayores que nos acompañan hoy se pongan y expresen lo que viven día a día en lo cotidiano en los buses. El tema del maltrato a los adultos mayores preocupa. Es por eso que autoridades como Ajeco realizan este tipo de actividades para frenar la incidencia de este problema en el país. El tema del maltrato a los adultos mayores.